Mire, el presidente de la... bueno, el ministro de educación, el señor Peña Mirabal, Antonio Peña Mirabal, está condenando un llamado a paro que está anunciando la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP. El ministro condenó el accionar dañino, según él, de varias seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores que pretenden paralizar la docencia el próximo viernes, este viernes 13, con motivo de las festividades navideñas, obviando que el calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación estableció que la docencia debe interrumpir el viernes 20, o sea, una semana después. En tal sentido, el funcionario llamó a los padres, madres o tutores de los estudiantes a enviar sus hijos a los centros educativos hasta el viernes 20, como lo establece el calendario escolar 2019-20, el cual fue firmado por la presidenta del ADP, Xiomara Guante. No compartimos este accionar unilateral de varias seccionales del ADP que pretende desconocer las decisiones del Consejo Nacional de Educación. Llamo a reconsiderar esa iniciativa en detrimento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Miren, yo estoy de acuerdo totalmente con el ministro de educación, Antonio Peña Mirabal, condenando este accionar. Ahora, también el ministro Peña Mirabal, nuestro amigo, hace ya muchos años, también debe reconsiderar que hay muchas, muchas demandas, muchas demandas, muchos reclamos del sector educativo. Por ejemplo, todavía hay maestros que están en aula, que están en centros educativos, realizando una función de coordinadores o supervisores, como lo quieran llamar, también de directores, y están devengando el sueldo de maestros, de básica, todavía. Pero tienen la responsabilidad de la dirección de un centro, que no debe ser fácil. Pero además de ello, Javier, son ya profesionales con maestrías, con varias maestrías, es decir, que se han ido preparando, superándose. Entonces, siguen devengando el sueldo normal de un maestro de básica. Y eso no es justo, ya tienen años así. Y el ministro ha prometido, ha prometido resolver esto. Y no ha cumplido muchas de esas promesas. Y todavía no ha podido hacerlo, no ha podido cumplir. Y le hago un llamado a mi amigo Peña Mirabal, en que se cumplan estos acuerdos y esta demanda de los maestros, para que, porque ese es otra, porque a veces... Se quejan de las huelgas, pero no resuelven los problemas por los cuales se están haciendo huelgas. Y no es por dinero. Exacto. Porque dinero hay, y mucho. Hay, hay, hay. Entonces, lo que pasa es que hay que ver dónde se queda. Ahora, si en este caso, yo creo que los profesores debieron, quizás, esperar. Ya las clases, como usted dijo, de este año se detienen, pausan en los próximos días. El 20. Las festividades. El 20. El 20. Entonces, ya hoy estamos a 10. Se hace una huelga por esta semana, y ya la semana que viene, entonces, se pausan las clases. O sea, que debería, debería reconsiderarse. Ahora, también va a haber un problema, porque si los profesores no hacen la huelga ahora, que ellos tienen planeado hacer la huelga hasta que les cumplan, pero la hacen en enero cuando inicien las clases, también se les va a criticar. Peor también. También se les critica. Es peor. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el paro porque afecta a los estudiantes. Y ya sabemos el nivel donde estamos, de tan mal que estamos, mal en todos los sentidos, los profesores y los estudiantes. No estoy de acuerdo con el paro. Ahora, ¿por qué no se cumplen las promesas, sobre todo? Porque no son exigencias por encima de la realidad. Son exigencias de las promesas con un compromiso que hizo el Ministerio de Educación. ¿Por qué no se cumplen? ¿Por qué hablar mentira? ¿Por qué ser irresponsable e irrespetuoso? Entonces, los profesores son ahora los irresponsables, los irrespetuosos, pero tú no quieres cumplir y llamas irresponsable a los profesores porque hacen la huelga de lo que tú, de eso que tú prometiste, no cumples. Entonces, hay un lío y un desastre que yo creo que debería ya el Ministro de Educación resolver. Y si no puede resolver, que dimita y que salga de ahí y que ponga a alguien que pueda resolver. Eso es lo que considero, digo yo, si es que él no puede o si no le permiten, pues también tú tienes que sopesar y decir, bueno, déjame salir de esto bien y no quedarle mal al pueblo y a los profesores.